Muy bien, seguimos con el precandidato a la presidencia por el Partido Verde Animalista. Gustavo Sáenz. Muy bien, recién charlábamos y dentro de la información fuiste fundador de alguna forma del Frente Amplio. Sí. ¿Y en qué momento dejaste de creer por llamarlo de alguna forma en el Frente? Te contesto, primero déjenme decirle amigos que me alegró mucho que la pausa fuera larga. Porque esta comida que se preparó, este plato que se preparó, es exquisito. Deseaba que la pausa fuera más larga. Hecha esta precisión, te contesto. A los 13 años, con mi hermano que falleció en el 2005, el 19 de noviembre de 2005, que era el dentista de Maxi y de Cacho de la Cruz. Como hermano mayor era mi figura rectora, digamos así. Mi padre trabajaba muchas horas y entonces yo estaba muchas veces al cuidado de mi hermano. El hogar era un hogar vallista. Papá inclusive había militado por Vasconsello en la 314. Es decir que tenía una tendencia, proclive, a buscar políticas afines al socialismo, ¿verdad? O políticas progresistas, como se dice actualmente. Aunque el término quedó totalmente desvirtuado. Lo cierto es que Papá se pasa para el Frente Amplio junto con la gente de la 99, de Michelini. Nosotros lo seguimos. Allí surge el comité de base de Sayago con la familia Meléndez y otros de León. Nosotros vamos al principio, pero preferimos formar nuestro propio comité de base. Y allí formamos un pequeño comité que se llamaba Paz para Todos en la calle Bel y Clara. Y bueno, allí comencé a militar enormemente. Yo tenía formación ya a los 13 años, formación política. Y por lo tanto participaba en las reuniones, en los plenarios, en las plegatinas. Fuimos correteados por la policía. Recuerdo un par de veces que logramos escondernos. Teníamos situación de confrontación con gente que era pachequista. En aquella época el pachequismo tenía una beta de militancia muy activa, que era la juventud uruguaya de pie, la JUP. La JUP chocaba con los militantes del Frente Amplio, sobre todo con los militantes más radicales o más organizados, como era la UJC, la Unión Juventud Comunista, a la cual no pertenecíamos, pero teníamos, por supuesto, un vínculo de camaradas. En aquel momento era el término compañero. Estaban los cristianos del PDC, los socialistas, los 26 de marzo, el Partido Comunista. Era aquel frente grande que se había creado y por lo tanto teníamos esa convivencia con distintas personas, con vetas ideológicas, a veces encontradas, pero con un objetivo común que era enfrentar lo que en aquel momento se decía la oligarquía. ¿Y en qué momento siente que el Frente Amplio no fue por el lado que usted pensaba que iba a ir? Bueno, cuando todo el grupo de Tabaré Vázquez y su asesor jurídico, el doctor Gonzalo Fernández, a quien nosotros conocíamos de la profesión, comienzan a tomar las riendas de carácter político ideológico y ahí se produce lo que yo entiendo es una abyecta traición de los principios fundacionales del Frente Amplio. ¿Qué hechos lo pusieron en ese lugar que usted es bastante crítico y lo sacaron, lo enojaron? Yo, para ser contundente, iría ya al periodo de gobierno. El periodo de gobierno es la mayor falsificación ideológica que vivió la historia del Uruguay. Una fuerza que llevó a la muerte a muchos jóvenes, que mató mucha gente inocente en nombre de la reforma agraria, de la nacionalización de la banca, de la nacionalización del comercio exterior, de la igualdad social. Si usted la compara con la política práctica que desarrolló el Frente Amplio actualmente, nos bancarizó a Prepo. Ustedes cobran el sueldo en el banco. Tenemos que pasar sí o sí por los bancos. Los bancos son los mayores criminales de la humanidad. Usureros, estafadores, narcolavadores. Lo peor, los bancos. Muy bien. Este gobierno, mejor dicho, el gobierno de Mujica, con la ley 19.210, nos bancariza a Prepo. Obligatoriamente. Yo el que se quiera bancarizar voluntariamente, no hay problema. Inicio, inclusive, junto con un conjunto de ciudadanos, una campaña para llegar a un referéndum para derogar esta ley. Se vence el plazo para firmar el 30. Así que todo el mundo a firmar contra la bancarización obligatoria. Aprovecho para pasar el mensaje. Fíjese que en materia de reforma agraria, yo estuve ayer en la expoactiva, la reforma agraria del, yo le llamo fraude amplio, para marcar la diferencia, del fraude amplio fue una contrarreforma de carácter conservadora. Nosotros criticábamos a Gallinal, se lo decía ayer a unos políticos blancos, por tener 20 o 30 mil hectáreas de campo, siendo que además impulsaba el MEVIR. Y hoy, tres corporaciones extranjeras tienen 800 mil hectáreas de campo. Y ahí no canta el Frente Amplio a desalambrar, a desalambrar. Y nos cantan los olimariños, se les fue el canto popular ahora. La palabra oligarquía ya no la manejan. Contra el Fondo Monetario Internacional, contra las agencias calificadoras de riesgo, contra el imperio no se habla nada. Y tenemos la mayor extranjerización de la tierra y los grandes latifundios. Y todavía traemos una empresa, una corporación a nacional, como es UPM, porque no tienen patria, como es UPM, a contaminarnos el agua en zona franca, haciéndole un tren de 4 mil millones de dólares. Ustedes saben lo que son 4 mil millones de dólares, que se los sacamos a los servicios esenciales. ¿Se los sacamos para poder sacar de la pobreza a esos dos niños de cada tres que nacen en nuestro país, para que gane una empresa que nos viene a contaminar el agua? Ustedes saben una cosa, se los digo, pero así, totalmente convencido. Con tal de no dejarle a las futuras generaciones lo que esta gente le va a dejar, soy capaz de cualquier cosa. Voy a luchar entregando la vida contra este contrato, que es un contrato criminal. Y así lo dije en la reunión de la Expo Activa, en el medio rural empresarial, y perdónenme el autobombo, pero está en los diarios. Fue el discurso más aplaudido, o el momento en que yo me puse bien en contra, descubriendo el entramado criminal de UPM, entramado criminal del gobierno con UPM, y ahí fui aplaudido a rabiar. La gente está tomando conciencia de esta situación. Gustavo, ¿nos tenemos que ir? Para mí ha sido un placer, y sobre todo de usted, ¿por qué brindamos? Por el agua, por la vida, por la salud, por las futuras generaciones del Uruguay. Perfecto. Nosotros brindamos también contigo por eso, pero queremos brindar... Salud. Por el día de hoy también. Sí, obvio. Y por Inés, que nos deja. Sí, fue un placer acompañarnos estos días por aquí, así que muchas gracias a Lu también, que gracias a su licencia, aproveché a visitarlos y acompañarlos, un verdadero placer. Para nosotros también un placer. Gracias, Inés. Muy bien. Nos vemos mañana. Gracias, Gustavo. Hasta mañana. Nos vemos hasta mañana, mañana es viernes. ¡Opa! Es más fácil llegar al sol que a tu corazón.